Mira esa águila a control remoto que es muy loca tío, andan varias palomas aquí en mi casa cagando en todas partes Compré esta cosa, vamos a volar y quiero ver esas palomas invadiendo mi casa Veamos si esto será el avión a control remoto más genial que ya vi Es pequeña esta águila, vamos a conectarlo por aquí, ponemos aquí el tren de aterrizaje Me gustó, el águila está lista, la casa de Duracell Vamos a probarlo, una pista corta, como esas de contrabando de droga allá en Amazonas Mira, mira ya va, ya estaba saliendo, aquí vamos a resolver este problema Wow, mira eso tío, que genial lo ves, y ahora otra vuelta Se perdió